Alrededor del mundo, los videos e imágenes creadas con inteligencia artificial buscan incidir en la vida política de los países como instrumento de la mentira. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum es blanco continuo de ataques con videos falsos creados con esta tecnología. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum pide invertir en petróleo. ¡Mentira! En redes sociales como Facebook, X, YouTube o TikTok circulan videos que manipulan la imagen y la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum con inteligencia artificial, proceso conocido como deepfake. En estos videos, la supuesta imagen y voz de la presidenta invitan a la población a invertir en la industria petrolera. El video original utilizado para crear el deepfake corresponde a una entrevista realizada por el medio alemán Deutsche Welle el 27 de abril de 2023 a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum pide invertir en plataformas financieras. ¡Mentira! El detector de mentiras, con ayuda de la ciudadanía, ha localizado al menos 11 videos en redes sociales creados con deepfake, en los que supuestamente la presidenta Claudia Sheinbaum invita a la población a invertir en diversas plataformas financieras digitales que ofrecen rendimientos extraordinarios. Las supuestas invitaciones de la presidenta a invertir en plataformas financieras son falsas y representan un grave riesgo para los usuarios, quienes son dirigidos a call centers en los que son engañados para transferir sumas de dinero a cuentas fuera del país para finalmente ser robados. Otra modalidad de fraude a la que pueden dirigir estos videos creados con inteligencia artificial es el phishing, una técnica de estafa que consiste en engañar a las personas a través de formularios o cuestionarios para que compartan información confidencial, descarguen programas maliciosos o se exponga a la ciberdelincuencia. 3. En redes sociales circula desde el 21 de octubre un video que muestra una supuesta conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch. ¡Mentira! La supuesta conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch es falsa, fue creada con inteligencia artificial. Así lo demostró un análisis realizado con la herramienta High Vi Detector.